El margen de la luz del sol Que es fatal para ellos Existen pocas formas de acabar con un vampiro Pero tanto por mis experimentos Como por las leyendas sobre estas criaturas de la noche Podemos afirmar lo siguiente En primer lugar, los vampiros odian el olor del ajo Esta medida utilizada en numerosas regiones Sometidas al acoso de estas criaturas Es un elemento omnipresente en sus culturas En segundo lugar, los vampiros no pueden soportar Por el hecho de no verse reflejados en un espejo Este simple efecto óptico es un auténtico mazazo para ellos Pues les confronta con el vacío Y con la aberración de su existencia Por último, otras fuentes mencionan Su temor irracional al agua corriente Así como su especial vulnerabilidad a las balas de plata No obstante, no me ha sido posible contrastar estas teorías Lo cierto es que en todos los años que llevo dedicándome a la investigación Y a la destrucción de estas criaturas Solamente he recurrido a tres armas que para mí han sido verdaderamente decisivas En primer lugar, el crucifijo Si se esgrime con convicción es capaz de repeler a estas criaturas Y evitar momentáneamente su ataque A continuación, el agua bendita Que actúa como un ácido que hiere a la criatura quemando su piel Por último, la estaca de madera El arma definitiva Una vez que se ha descubierto el santuario del enemigo Uno tiene que aprovechar el reposo de la oscura criatura Para clavarle la estaca en el centro del corazón Con todas las fuerzas que posea Profesor, soy yo María, su casera Profesor, tengo una carta para usted ¿Me oye? Sí, sí Pásela por debajo de la puerta ¿Necesita alguna cosa, profesor? ¿Le traigo algo de comer? ¿Cómo? No, no, gracias, María Pero, profesor, hace cuatro días que no sale ¿Se encuentra...? María, intento trabajar Déjeme tranquilo Mi querido amigo, ¿cómo pude dejar que se marchase así? ¿Qué será de usted? Soy yo el que debería haber perecido A manos de aquel al que llevo tantos años persiguiendo Tú, tú tuviste a Mina Pobre, no quiero penar En el daño que le causaré al contarle lo ocurrido No hay tiempo que perder Debo avisar a Mina De que está en peligro No hay tiempo que perder ¿P �иход khidać...? Doda ¿Qué 130 no ¿Papri Universal ¿Qué thứ .... Debo ¿Para Es Me Tren ¿Para ¿Qué Te ¿Para Entra, profesor. Me alegro de verle. Ruego disculpe mi aspecto y todo este desorden. Esta mañana no me sentía con ánimo de ocuparme de nada. ¿Qué ocurre, Mina? ¿Dónde está su criada? Jenny se ha ido. Está con su hermana. Dios mío, no sé cómo explicárselo. Ayer encontraron a su pobre hermana muerta. Los periódicos de hoy no escatiman detalles. La policía vino a darle la noticia. Y ella tuvo que acompañarles a la comisaría a identificar el cadáver. Era solo tres años menor que yo. Y ahora está muerta. En fin, profesor. Dígame, ¿a qué llegó el honor de su visita? ¿Ha tenido noticias de ella? No, por el momento. Solo vine a ver si todo iba bien. Jonathan insistió en que cuidara de usted. ¿Le gustaría dar un paseo por el parque? Sí, me vendrá bien. Tal vez así deje de pensar en ese horrible crimen. Deme un minuto. Enseguida vuelvo. No he podido darle la triste noticia. Y tendré que hacerlo tarde o temprano. ¿Qué le habrá sucedido a esa pobre chica? Veamos y encuentro el periódico. ¡Suscríbete! 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 Esto no puede ser una coincidencia. La carta de Harker hablaba del interés de su anfitrión por Londres. Los periódicos que Harker guardaba como archivo. Tal vez encuentre el artículo al que hacía hoy referencia el Newstimes. Seguiré las pistas de estos artículos para descubrir dónde se ha refugiado el autor de estas fechorías. Podría ser relevante. Los vampiros poseen la capacidad para transformarse en murciélagos. El mapa de Londres de Harker es bastante detallado. Seguiré las pistas de estos artículos para descubrir dónde se ha refugiado el autor de estas fechorías. Aquí está el edificio de Melford. Y esa es la dirección que tomó el agresor para escapar. Ahí es donde se descubrió el cadáver de la joven hermana de Yemi. Y esa es la dirección que tomó el agresor para escapar. Este es el lugar en el que ese demonio atacó a la joven religiosa. Y esa es la dirección que tomó el agresor para escapar. Este es el lugar en el que se halló tendida a McAllister bajo un paso de carruajes. Y esa es la dirección que tomó el agresor para escapar. Todos los caminos se cruzan en un punto. La mansión Godalwin, junto al cementerio de Bloomsbury. Debo ir cuanto antes. Mi paseo con Mina tendrá que esperar. Querida niña, había olvidado que debo atender un asunto de la máxima urgencia. Entonces, ¿nos vamos al parque? Me temo, pero tengo que pedirle un favor. Compre una docena de cabezas de ajo y cuéguelas cerca de las ventanas. ¿Cómo dice? Ahora no puedo explicárselo. Tiene que confiar en mí. Y por favor, no deje entrar a ningún extraño. Diga lo que diga. ¿Me ha entendido? Empieza a alarmarme, profesor. ¿Debo preocuparme por algo? No, no, tranquila. Volveré esta noche y cenaremos juntos. Si Dios quiere. La tenebrosa mansión Godal. ¿Qué se le ofrece? Buenos días. Quisiera hablar con el amo de la casa, si es tan amable. Dígale que un caballero está interesado en comprar su propiedad. El amo, le he dicho que no está en casa. ¿Sí? ¿Qué? Su amo, que fue lo que le dijo. Sin duda le habrá dicho que atienda con educación a las visitas, ¿no es así? El amo me dijo que podía comerme las moscas que perturban su sueño. Y que impidiese el paso a todo el mundo. Veo que tendré que buscar un modo alternativo de entrar en este lugar. El cementerio de Bloomsbury. No. El cementerio de Bloomsbury. Esto me sirve. Me lo llevo. Buenos días, buen hombre. Ando buscando información sobre la casa vecina a su hermoso. No tengo tiempo para chismes, caballero. Tengo que cavar una tumba y le aseguro que no es tarea fácil. Yo creí que para este tipo de trabajos uno utilizaba una bala. Sí, pero la mía está en el cobertizo de las herramientas y no puedo abrir el candado. No hay forma de abrir esa maldita puerta. ¿Y no conoce la combinación del candado? Es el amo el que se encarga de todo. Últimamente hay mucho maleante merodeando de noche por el cementerio. Así que puso un candado más seguro. Me dio la combinación, pero... ¿La olvidó? Oiga, soy sepulturero, no conserje. Además, que marta. Sí, casi he terminado. Si pudiera usted recordar alguno de los números, tal vez yo pudiese mirar. Todas las combinaciones tienen su lógica. A ver, creo que el amo dijo que recordara las edades del señor J.B. Lemon y de su mujer inscritas en su mausoleo. Pero ya ve que eso a mí nunca me sirve de mucho. ¿Y dónde está ese mausoleo? Junto a la escalinata norte, al otro lado de la entrada. No he ido a mirar porque tengo cosas que hacer. De todas formas, no importa. ¡Ah! También dijo que le diera la vuelta a los números. Que el seis es un nueve al revés y... ¡Bah! Ya que sé. Bien. Dejaré que continúe con su trabajo. A la buena de Dios. Un velo negro se lo ha debido de dejar a alguien durante una ceremonia. Se lo llevaré al vigilante. El mausoleo de J.B. Lemon. El mausoleo de J.B. Lemon. Perfecto. Veamos qué dice la inscripción. ¡Vamos! Parece que he atrapado unas cuantas moscas. ¡Perfecto! La famosa pala del enterrador. Tal vez esto me sea útil. Me lo llevo. Pronto caerá la noche. Me llevaré este farol. Tengo que seguir cavando. Si no, me voy a meter en problemas. El cobertizo ya está abierto, amigo. Y ahora dígame. ¿Sabes si la mansión Codalmin está deshabitada? Gracias. Pero ya no necesito la paga. En cuanto a la mansión, durante el día no se escucha el más mínimo ruido. Pero por la noche, esa casa cobra vida. Me apuesto el cuello a que son esos tipos los que andan merodeando por mi cementerio. Por eso el amo cambió el candado del cobertizo. Pero no ha servido de nada. Al único que le preocupa es a mí. ¿Sabe si la mansión tiene otra entrada? No sabría decirle, señor. El antiguo vigilante conocía mejor este lugar. Alguna vez mencionó algo sobre un túnel entre el cementerio y la mansión. ¿Podría hablar con él? Está difícil, señor. El viejo murió hace tiempo. Está enterrado en el mausoleo que hay más abajo. El que tiene dos monjes en la entrada y una gran verja oxidada. Si no recuerdo mal, le enterraron con su diario. Seguro que ahí dice algo del pasadizo. Bien. Dejaré que continúe con su trabajo. A la buena de Dios. Este debe de ser el mausoleo del antiguo vigilante. Hay una inscripción en el suelo, pero no consigo leerla con esta oscuridad. La rejilla está ligeramente entreabierta. Ahora, ahora debo pasar el farol encendido. Perfecto. Veamos qué dice la inscripción. Tomaré nota de todo esto. Parece que este poema indica cómo entrar en el mausoleo. Hace hincapié en unos ángeles. Un mecanismo camuflado. Sin duda debo resolver el enigma y activarlo. Cuando el santo se sacrifica para revivir nuestros pecados, los demonios beben su sangre y los puros lloran su fe. ¡Perfecto! 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 Un mecanismo hidráulico. Tomaré nota de todo esto. ¡Perfecto! 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 Un mecanismo camuflado. Sin duda debo resolver el enigma y activarlo. Solo las almas, pías y puras tendrán la salvación eterna. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Un mecanismo hidráulico. El demonio se halla en todas partes. En el ojo de la araña, de la serpiente, del sapo y de los lobos. No, no es eso. Probemos de nuevo. ¡Perfecto! Debe de haberse abierto el mausoleo del antiguo vigilante. medio pasado con la clinicians afectados. No, no. No, no. Subtitulado por 설. Gracias, chicos. ¡Qué frío! ¡Qué peste! La cosa se está moviendo. Creo que lo he encontrado. Es el pasadizo secreto del que me habló Long. Es la hora. La guarida de la bestia me espera. Es extremadamente vacía. No podré forzarla. 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 No podré forzarla útil. Me lo llevo. Esta sierra está en buenas condiciones. Tal vez esto me siga útil. Me lo llevo. El mayordomo comiendo insectos. Será mejor que no me vea. Tengo que encontrar la forma de distraer a ese loco. Podría serme útil. Qué grande es esta cuchara. Que aproveche. Debo evitar hacer ruido. Debo evitar hacer ruido. Debo evitar. Ese parece sólido. Una caja fuerte. Alguien ha intentado abrir esta caja, pero no lo ha conseguido. Necesito algo más. Alguien ha cortado madera recientemente. El dormitorio de la señora Godalvin supo. Esto fue escrito con mano temblorosa. Quienquiera que lo escribiese estaba enfermo o terriblemente asustado. Una bobina de hilo. Me mira failing. Ya va. Me mira. Me mira. Me mira. Me mira. Podría serme útil. Podría serme útil. Podría serme útil. Curioso. Hay algo aquí. El panel es del mismo estilo que el del salón. ¡Perfecto! ¿Curioso? Este candelabro parece estar suelto. Una cerradura muy atípica. Necesito fabricar una llave que encaje en ella. Ya tengo la medida del agujero. Ya tengo la medida del agujero. Ya tengo la medida del agujero. Ahora que conozco la medida correcta de cada agujero, tendré una idea más exacta de la llave que debo hacer. Tomaré nota de todo esto. ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que funcione. Necesito algo. Fuera ya debe de ser de noche. Más me vale mantener los ojos bien abiertos. Siento una presencia. Oh, aquí hay algo interesante. Extraña cerradura. Parece que haya que colocar las piezas en una determinada posición. La cabeza del murciélago parece el mecanismo de apertura. Me ayudará a saber si voy por buen camino. No. 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 Gracias por ver el video. ¡Mina! ¡Maldición! ¡No hay tiempo que perder! ¡Esa maldita criatura estará con ella! ¡Alguien se acerca! ¡El mayordomo! ¡Debo irme! ¡Suscríbete al canal! ¡Atrás, demonio! En el nombre de la Sagrada Cruz, deja a esa joven y sal de esta casa. No tenía intención de quedarme mucho tiempo. Ya hemos consumado nuestra unión y no he venido aquí a discutir. Mi amada, espero ansioso nuestro reencuentro. Solo yo puedo darte lo que mereces. Estar cubierta no sería de rosas y de amor. En cuanto a usted, señor, pronto no será más que una masa informe y putrefacta. Está estable, pero extremadamente débil. En cuanto a los colmillos, parece que aún no. Sí, lo sé, pero es solo cuestión de días. Está contaminada y no podemos hacer nada para evitar que se convierta en uno de ellos. Es increíble. Si parece un ángel, ¿qué sugiero que hagamos? Todavía hay un rayo de esperanza, Siguar. Tengo que ir tras ese demonio e intentar dar al traste con sus planes. Pero es una locura. ¿Sabe al menos dónde encontrarlo? Busquemos un mapa de Europa, Siguar. Seguro que Harker tenía uno. Después decidiremos por dónde empezará mi viaje. ¡Perfecto! ¡Perfecto! En su guarida de Londres descubrí un manuscrito del conde Dránula. Ese demonio se dirige a El Cairo. Dicen que allí han encontrado textos antiguos que hablan de ciertos rituales y maleficios. Tal vez haya uno que hable del vampirismo. Parece que Drácula quiere encontrar ese manuscrito a toda costa. Si consiguiera llegar hasta allí y encontrarlo antes que él, quizá podría emplearlo para salvar a Mina. Tras todos estos años, por fin tengo una pista que me llevará hasta el conde. Lo encontraré y acabaré con él. Contactaré con el director del Museo Egipcio de El Cairo hoy mismo. Creo que es la única persona que puede ayudarme. Si necesita ponerse en contacto conmigo, escríbame al museo. Manténgame informado de la enfermedad de Mina y cuide de ella, Siguar.